Andy, vuelvo con tu móvil al centro. Andy, adelante. Sí, Lagarto, fuimos hasta Meroli Hogar, quisimos consultar qué es lo que ocurre con los precios de los electrodomésticos en estos días de profundos cambios en cuanto a la posibilidad de comprar dólares. Por eso, tenemos ya que pasar los datos a través de una placa, se lo vamos a dar a conocer a los clientes, a los vecinos cordobeses. Porque, por ejemplo, hoy no se respetan los presupuestos, no se congelan los precios y no se aceptan ningún tipo de señas, justamente porque los valores van modificándose a medida que transcurren las horas. Por ejemplo, un aire acondicionado que está a 4.500 pesos de venta, que estaba el viernes pasado en 4.500 pesos para la venta, hoy ese precio es, pero de costo para esta misma casa. Seguimos repasando algunos otros datos que nos dieron a conocer allí desde la gerencia de Meroli. Por ejemplo, siguen otorgándose créditos desde la propia casa de venta, créditos de hasta 27 cuotas. Esa es la financiación que da Meroli Hogar. Sin embargo, las cuotas que se otorgan para las tarjetas de créditos han bajado de 18 a 12 en visa, con visa, cabal y diners. Además, los proveedores han frenado la entrega de mercadería. Por tal motivo, van a esperar hasta poder armar una lista de precios a lo que sugieren también los vendedores. En este caso, esta casa de venta de electrodomésticos. El dato que nos aportaban es que el último viernes las ventas explotaron. Ante la incertidumbre, la gente... Sí, sí, fue y compró. Fue y compró. Gastó el dinero que tenía porque no sabía qué podía ocurrir esta semana. Entonces, viernes, fundamentalmente, sábado y domingo, las ventas subieron considerablemente. Eso es lo que tenemos como dato ahora como puente de Meroli Hogar. Bueno, Andy, el otro tema. ¿Le fue bien a la chica que pedía trabajo, no? Muy bien, por cierto, muchísimos llamados. 12 llamados mientras nosotros estuvimos aquí con ella. 8, 9 mensajitos de texto. La verdad que muy bien por la gente, los empresarios que aportaron su gatito para poder brindarle ese trabajo a Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Sandy. Muy bien.